La semana del 8 al 14 de julio traerá mucha suerte para los signos del Zodíaco. Bienvenidos viajeros de los caminos estelares. Del 8 de julio al 14 de julio se acerca una semana en la que el universo decide regalarnos generosamente buena suerte. Únase a nosotros hoy para descubrir cómo las estrellas y los planetas se alinearán en rara armonía, prometiendo a cada signo del Zodíaco su propio regalo único de abundancia. En este episodio especial de nuestro canal, nos sumergimos en los misterios del cosmos y revelamos qué signos del Zodíaco experimentarán una racha de suerte particularmente brillante. Ya sea Leo, que encuentra nuevos caminos hacia los corazones de quienes los rodean, o Acuario, que abre cuando encuentren oportunidades financieras inesperadas, cada signo del Zodíaco descubrirá que las estrellas le sonríen. Desde los secretos del éxito en los negocios hasta la magia de las relaciones, nuestro experto en astrología te ayudará a entender cómo aprovechar al máximo estos días auspiciosos. Prepárate para una semana llena de milagros y sorpresas que podrían cambiar tu vida. No te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al día de todos los pronósticos y consejos astrológicos. Descubre cómo atraer suerte y armonía a tu vida utilizando el antiguo arte de la astrología. Adelante, hacia las estrellas. Para Aries, estos días se convertirán en una era de logros heroicos y empresas audaces. La energía de Marte les dará no solo fuerza, sino también sabiduría para tomar decisiones que pueden parecer arriesgadas, pero que resultarán sumamente exitosas. Quizás Aries descubra nuevas fuentes de ingresos, o su perseverancia y pasión se vean coronadas por el éxito en proyectos difíciles en los que ha trabajado. En las relaciones personales, gracias a su franqueza y su encantador entusiasmo, Aries puede conocer a una persona que se convertirá para él en una fuente de inspiración y amor. Tauro. Tauro se reunirá esta semana bajo la influencia favorable de Venus, lo que traerá armonía a sus asuntos económicos y personales. Su lealtad y confiabilidad naturales se verán recompensadas. Las inversiones darán sus frutos y los planes para mejorar el hogar o expandir el negocio tendrán éxito. Este es también un momento en el que Tauro podrá disfrutar de los frutos de su trabajo, viendo cómo su esfuerzo se traduce en una mejora significativa en la calidad de su vida. Un momento propicio para la jardinería o la cocina traerá a Tauro mucha alegría y satisfacción. Géminis. Para Géminis, regido por el rápido Mercurio, esta semana promete ser tormentosa y llena de eventos. Su actividad social alcanzará su punto máximo, atrayendo nuevos amigos y conexiones útiles. Géminis puede esperar noticias o información importante que les abrirá oportunidades inesperadas en su carrera o vida personal. Su capacidad para pensar rápidamente y adaptarse al cambio les ayudará a aprovechar las oportunidades que surjan, convirtiendo los encuentros casuales en relaciones significativas y gratificantes. No es de extrañar que en estos días Géminis pueda completar con éxito proyectos o iniciar otros nuevos, que resultarán no sólo rentables, sino también extremadamente emocionantes. Cáncer. Para los cáncer, esta semana será una época de profundos encuentros emocionales y restauración de los lazos familiares. Al estar en el centro de su mundo natal, descubrirán que las reuniones familiares y las veladas amistosas no sólo les traen alegría, sino que también les abren nuevas oportunidades de crecimiento. Quizás sea en el círculo de sus seres queridos donde cáncer encuentre una idea o propuesta que se convierta en un impulso para un nuevo proyecto emocionante o incluso para repensar su trayectoria profesional. Leo, los Leo recibirán esta semana con fuego en los ojos e inspiración creativa en el corazón. Su talento natural para lo dramático y su deseo de ser el centro de atención les llevará a encontrarse en medio de acontecimientos significativos. Durante este periodo, pueden ocurrir actuaciones públicas brillantes o el lanzamiento de proyectos creativos que no sólo traerán reconocimiento, sino que también mejorarán significativamente su situación financiera. Los Leo también pueden conocer a una persona o comunidad que apoye sus ambiciones y los ayude a realizar sus grandes planes. Virgo, los Virgo descubrirán que su enfoque meticuloso y su atención al detalle serán factores clave para lograr un éxito extraordinario en el trabajo. Esta semana podría traer nuevas oportunidades profesionales, tal vez una oferta de trabajo que estaban esperando o un proyecto que dudaban en comenzar. La buena suerte también acompañará a los Virgo en sus esfuerzos educativos. Quizás descubran nuevas áreas de conocimiento que ampliarán significativamente sus horizontes y su comprensión de sus oportunidades profesionales. Libra, para Libra, esta semana será un periodo en el que el aire se llenará de ligereza y armonía, ayudando a fortalecer las relaciones y hacer nuevos amigos. Libra descubrirá talentos inesperados en el campo de la comunicación interpersonal que le ayudarán a establecer contactos valiosos. Estos nuevos conocidos pueden generar oportunidades que Libra nunca antes hubiera soñado, desde iniciar nuevos proyectos hasta involucrarse en actividades que elevarán su estatus social. Además, Libra puede enfrentarse a una oportunidad única de inversión financiera, que se traducirá en grandes beneficios. Escorpio. Los Escorpio recibirán esta semana con una intensidad que catalizará cambios importantes. En el ámbito profesional les espera un gran avance. La inspiración les llegará de repente, abriéndoles nuevas ideas para proyectos o estrategias que resultarán tremendamente exitosas. La vida personal de Escorpio también sufrirá una transformación. Podrán reencontrarse con personas del pasado o conocer otras nuevas que dejaran una huella significativa en sus corazones. Este es un momento en el que los Escorpio pueden aprender a comprenderse mejor a sí mismos y a sus deseos, lo que los conducirá a una profunda autoconciencia y crecimiento personal. Sagitario. Los Sagitarios se encontrarán en la cima de sus esfuerzos aventureros. La curiosidad y el deseo de ampliar horizontes les llevarán a viajar o iniciar nuevos proyectos apasionantes que pueden aportarles no solo placer, sino también importantes beneficios materiales. Sagitario puede descubrir nuevas pasiones que se convertirán en negocios rentables o en el inicio de importantes iniciativas sociales y culturales. Esta semana será un momento para actuar con valentía y sin dudarlo. La suerte estará de su lado y apoyará cada paso decisivo. Capricornio. Para los Capricornio, el comienzo de julio estará marcado por una serie de logros profesionales importantes. Su incansable ética de trabajo y búsqueda de la excelencia conducirán al reconocimiento al más alto nivel. Esta semana puede ofrecer a los Capricornio oportunidades para avanzar en sus carreras o participar en proyectos que ampliarán significativamente su influencia en los círculos profesionales. Este es también un momento en el que pueden descubrir nuevas fuentes de ingresos que no solo serán rentables, sino que también les brindarán la oportunidad de hacer realidad ideas creativas de larga data. Acuario. Los acuarianos se encontrarán en el centro de la actividad social, donde sus ideas innovadoras y su enfoque no estándar tendrán más demanda que nunca. Pueden convertirse en iniciadores o figuras clave en grandes proyectos o eventos sociales que les reportarán un amplio reconocimiento. Los acuarianos también pueden descubrir nuevas formas de expresarse a través del arte o la tecnología, lo que conducirá a profundos descubrimientos personales y quizás a nuevas conexiones importantes que resultarán muy significativas en el futuro. Piscis. Piscis sentirá un flujo de inspiración que mejorará sus esfuerzos creativos y espirituales. Este es el momento en que los sueños de Piscis pueden tomar formas concretas y encontrarán formas de hacerlos realidad. Quizás descubran nuevos aspectos de su talento que les ayuden a crecer profesionalmente o crear trabajos que les aporten satisfacción y reconocimiento. Las relaciones personales también traerán una profunda satisfacción, enriqueciendo sus vidas con un nuevo significado y profundidad emocional.